Mi delito fue quererte, mi delito fue querer Mi gran error fue amarte, mi gran error fue amarte Pero el pecado más grande, pero el pecado más grande De no poder olvidarte, de no poder olvidarte Dicen que querer es malo, dicen que querer es malo Dicen que amar es pecado, dicen que amar es pecado No sé qué me está pasando, no sé qué me está pasando Cada día más te quiero, cada día más te quiero Y mi delito fue quererte, y para ti corazoncito Saca, saca la pareja, Néstor Marín, Fabiolita Marín Porceletín, Marisol Urbina, y arriba Pau Camarga Quiero saber lo que piensas, quiero saber lo que piensas Cuando no estás a mi lado, cuando no estás a mi lado A ver si extrañas mis besos, a ver si extrañas mis besos Y el cariño que te da, y el cariño que te he dado Mi vida ya no es mi vida, si tú no estás a mi lado Mucho extraño tus miradas y los besos de tus labios Mi vida ya no es mi vida, si tú no estás a mi lado Mucho extraño tus miradas y los besos de tus labios Y así, así, para ir roncal, Benicio Marín Mi vida ya no es mi vida, si tú no estás a mi lado Mucho extraño tus miradas y los besos de tus labios Mi vida ya no es mi vida, si tú no estás a mi lado Mucho extraño tus miradas y los besos de tus labios Y llegamos a la casa de Segundo Hazañero ¡Qué bonito gozas! Estefany Hazañero, Azume Ramírez Y salud, salud, Mijanor Cabanillas, en Cajamarca Música Música